Música Si recibes mis flores y mi tarjeta Fueras en la mesa, cuéntale a todos Que hay un loco, otro es armado contigo Que levanta un tornillo, su siguiente puerta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no tienes problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidos Nos enteramos hasta quedar sin vida Si recibes mis flores y mi tarjeta Fueras en la mesa, cuéntale a todos Que hay un loco, otro es armado contigo Que levanta un tornillo, su siguiente puerta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidos Nos enteramos hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida